Les bendiga a todos aquellos que tienen el gran privilegio de escuchar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es lo más hermoso que puede conocer el hombre. Cuando conocemos la Palabra de Dios, cambiamos el modo de hablar, el modo de pensar, el modo de caminar. Es que lo cambiamos el alma, el espíritu, el corazón, los pensamientos, la mente. Hay un cambio radical en el ser humano, tanto en el alma como en el cuerpo y el espíritu. Es allí cuando llegamos a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y no importando cuánto nos critiquen, cuánta persecución venga, Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, bajó del tercer cielo para morir por todos los pecadores del mundo, cuánto más nosotros los pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, que hemos sido salvos, no vamos a padecer. Por eso Él dejó escrito la Palabra de Dios, que Él, siendo el Maestro, Él, siendo el Hijo de Dios, fue rechazado por su pueblo que Él escogió. Él escogió una tierra tan pequeña llamada Israel. Él escogió, esa tierra no le pertenece a ningún ser humano. El dueño es Dios. Claro que Dios es el dueño, los cielos y la tierra. Pero ese pedacito de tierra tan pequeño y tan odiado y tan apetecido por los enemigos de los hijos de Dios, comenzando con los judíos, los judíos son, mire, todo el mundo le quiere tirar piedra desde que ellos se formaron una nación. Desde el comienzo, ahí en Egipto, usted mira a Faraón cómo los mantuvo, ¿verdad? En esclavitud y sin embargo, ellos fueron libres por Dios. Qué lindo es el Señor, los entró a la tierra prometida que le había prometido a ellos por un pacto que hizo con ellos y se cumplió. Pero, ¿qué pasó? Lo dejaron. Después mandó a su hijo y lo rechazaron. Hoy, ¿qué está pasando en la tierra? Hoy lo mismo está pasando en la tierra. Muchos saben que el Hijo de Dios vino hace dos mil años a morir por el mundo entero. Sin embargo, lo rechazan. Y dicen, ¿para qué Dios? Si yo lo que necesito es dinero, si yo lo que necesito es una mujer, si yo lo que necesito es un hombre, si yo lo que necesito es guaro, si yo lo que necesito es droga, si yo lo que necesito y necesito y necesito. Tantas cosas que llevan al hombre, al ser humano, a la caída por rechazar la verdad. La mentira tan fácil la toman y la abrazan. Acuérdese que el último gobernador va a gobernar por la mentira. Pero hoy gobierna la verdad y se está terminando este tiempo de gracia para los gentiles. Es hoy el día de salvación. Acuérdese que aquellos que amamos a Dios vamos a tener persecución. Allá, mire, en China. Allá, en la parte de esta otra, en todo, en el África, allá en el Medio Oriente, a través de los musulmanes que no permiten que se hable del Salvador de Jesucristo. Y tantas naciones que están, mire, rechazando al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Y no solamente rechazándolo a él, sino rechazando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen esas personas que son cristianas en medio de un pueblo musulmán? Por página, allá en la China comunista, por una página. Y usted aquí en Norteamérica, que tiene la Biblia completa, tiene el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, tiene Biblia de estudio, tiene diccionario, tiene todos los recursos. Y no van a ellos para saber quién es usted en Cristo. Dios está muy interesado que sepamos quiénes somos en Cristo y dónde vamos a pasar la eternidad. Y para ir más pronto a esta palabra que la quiero hacer corta, la persecución ha estado en todos los tiempos. Cuando Jesús vino a la tierra y él pasó persecución hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego los discípulos pasaron persecución. Y en todos los años que han pasado, más de dos mil años que Cristo vino, y más de seis mil años que estamos cumpliendo, ya casi, ya más de cinco mil años llevamos, o más, casi seis mil, también el pueblo hebreo judío ha pasado persecución a aquellos que aman al Mesías, que reconocieron al Mesías como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Pero hoy, hoy se nos facilita porque Cristo está a las puertas. ¿Vamos a pasar persecución? Claro que sí. Mire, Canadá, cuando hay una Biblia y se está predicando, van a la cárcel. Muchos pastores están yendo a las cárceles a nivel mundial. Pero qué lindo que es por una buena razón, por predicar la verdad, por predicar a Cristo, que es la verdad, el camino y la vida. La Biblia nos enseña bien claro en Mateo capítulo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, se pues prudentes como serpiente y sencillo como paloma. Aquí vemos la palabra oveja, lobo, serpiente y paloma. Es un gran ejemplo. Nosotros tenemos, mire, si la serpiente y el lobo, símbolo de Satanás, nosotros tenemos que ser como oveja. No importa si tenemos que ir al matadero como Cristo. Tenemos que ser como paloma, sencillo, manso. Todas las palomitas, mire, las aves son mansa. Es ahí el mensaje. En estos cuatro, mire, animales, hay dos feroces y dos tranquilos. Así tenemos que ser nosotros, paciente, paciente. Y no solamente eso. Estamos en medio de todo esto. El versículo 17 sigue diciendo, Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Todos aquellos religiosos de diferentes religiones que hacen que los cristianos evangélicos somos locos. Los toman, los azotan, los matan, los torturan. Pero Cristo también pasó. Y son cientos de miles de hombres héroes que habla la Biblia y de hombres héroes que hay libros que se han escrito que han muerto por predicar la palabra de Dios, por introducir en los pueblos o naciones comunistas llevar Biblia o llevar allá a los musulmanes. Porque hay muchos que aunque nacieron allí han tenido la conversión y son cristianos. Y cuando se dan cuenta, pues son muertos. Y el versículo 18 del capítulo 10 de Mateo sigue diciendo, Y aún ante los gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí para testimonios a ellos y a los gentiles. Alerta, pueblo de Dios. Esto se va a poner cada día peor, peor. Muchos van a sacarlos del trabajo. Muchos van a dejar de trabajar en muchos lugares por ser cristianos evangélicos. Muchos han estudiado y los van a rechazar en el cole, en la universidad. Pero usted brille, brille, que hay una causa buena. Acuérdense que estamos hablando que hay una causa. ¿Por qué nosotros vamos a ser rechazados? Aún si usted es rechazado, que valga la pena. Porque en el cielo, ahora mismo, hay muchos desconocidos aquí en la tierra para el cielo. Pero usted bien conocido en el cielo, cuando usted dice, Yo soy cristiano evangélico. Soy hijo del Dios Altísimo. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y sigamos adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios nos va a dar la victoria. ¿Qué nos puede pasar? Que nos maten. Nos mandan a la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Donde no hay muerte. Donde todo es vida eterna. Eso es lo que puede pasar. Tenemos que nosotros tener, mire, tener esa fe, esa convicción. Que después de la vida aquí en la tierra, vamos a recibir la eternidad con Cristo Jesús. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis. Vamos a estar enfrente de hombres y mujeres que nos van a confrontar y van a decir, ¿qué usted, qué quiere? ¿La vida? ¿O decir que renuncia a Cristo? No, 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 no. No se preocupe que va a hablar. Dios le va a dar la palabra y lo va a confundir. Algunos van a matar, pero otros van a quedar confundidos ahí. Y algunos también, sus enemigos se van, que vienen para matarle. O matarme. Se pueden convertir. No nos preocupemos nosotros, que debemos de defendernos, que debemos de hablar, porque el Señor va a poner la palabra exacta a través de su Espíritu Santo, lo que debemos de contestar nosotros. Así que, porque no sois vosotros los que habéis de hablar, sino por el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. El Espíritu Santo, el que nos va a llenar la boca, la boca de lo que nosotros vamos a responder a los gobernadores, a los reyes, a los jefes, a los maestros, a aquellos hombres prepotentes, aquellos hombres malos que quieren que nosotros claudiquemos. Pues no vamos a claudicar. Vamos a seguir al Rey de Reyes, al Señor de señores. Habrá muchos reyes aquí, pero nosotros somos inmortales. Estos son mortales. El hermano dice, mire cómo está involucrada la familia. Allá mismo, en musulmanes, en la China, en el Japón, en todos esos pueblos del Mediterráneo, aún en Centroamérica, Sudamérica, en Europa. En Europa es donde menos evangélicos hay. Ahí, mire, es, yo no sé, un porciento bien bajo. Bien bajo, lo que hay es un cien porciento de corrupción en Europa, pero no es gente evangélica. Las iglesias son de poquitas, poquitas las congregaciones, de veinte, de quince, de treinta, de cuarenta personas. El hermano dice, entregará a la muerte al hermano. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuál es el mensaje? Hay dos causas. Dice que aún estaremos ante gobernadores y reyes y seremos llevados a causa de mí. ¿Quién es mí? A causa de ser cristiano evangélico, a causa de Cristo Jesús. Y aquí termina diciendo, porque quiero cerrar con esta palabra, Mateo, leímos Mateo 16 al 22, y el 22 dice así, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? En el nombre de Jesús, los demonios se tienen que ir de los hombres. En el nombre de Jesús, los enfermos son sanos. En el nombre de Jesús, el hombre es libre. En el nombre de Jesús, mire, suceden muchas cosas. Aleluya. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Persevera, pueblo de Dios. Y amigo, conviértase a cristiano evangélico. No pierda su tiempo. Corra, corra, corra. A ser un discípulo de Jesús, que el tiempo se termina. Cristo viene pronto. Muy pronto los cielos se abren y Él viene en las nubes a levantar a su amada iglesia para siempre, para estar con Él por los siglos de los siglos. Persevera, pueblo de Dios, aunque seréis aborrecidos de todo por una causa, por la causa de mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? Dice aquí la Biblia, está hablándose y refiriéndose al Hijo de Dios. El nombre es Jesucristo. Jesucristo, ese nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Amén y amén. Padre celestial, levanta a tu pueblo todo miedo, todo temor, toda amenaza, fuera de ellos, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, nos ceñimos con la verdad, nos ceñimos en fe, Señor, en perseverancia. Dios mío, ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, para alcanzar la salvación eternamente, Dios mío. Esto no son 20 años, ni 40 años, ni 50 años, caminar, ni 10 años contigo. Esto es perseverar hasta el fin que tú vengas por nosotros, Señor. Ayuda a tu iglesia donde quiera que estés siendo perseguida ahora mismo, Señor, donde quiera que estén diciendo muerte, Señor, sé tú confundiendo a los enemigos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque los levantamos como los valientes que somos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo. Gracias, Señor. Música Música Gracias por ver el video.